Hola amigos y amigas de YouTube, me encuentro en el Dollar Tree, en donde todo ahora está a un dólar con 25 centavos, ya no están a dólar, así es que vamos a ver un poco de lo que acaban de meter. Y bueno, lo que estoy viendo son estos platos, creo que nada más nos dan dos, no, si nos dan dos, ok, es un paquete de dos, pero este está espectacular para poder servir cereal, sopa, y es un tamaño grande, como pueden ver. Es libre de BPA, que es un químico, que está en el plástico, que se puede transferir a las comidas, así es que dos por dólar 25, y aquí tenemos otro tamaño, se fijan, que es más chiquito, y bueno, tienen muchísimo de esto, vean, así es que si lo quieres en blanco, si lo quieres en azul, en rojo, tiene de todo. Otra cosa que me llamó mucho la atención fueron estos contenedores, que son especialmente para meter vegetales, por decir, que terminaste la cebolla, terminaste la mitad de un limón, ahí la puedes meter al refri. De estos sí me voy a llevar, yo creo que dos, porque, aunque sí me gusta coordinar los colores, solamente quedan estos dos en rojo, y aquí, bueno, puedes meter lo que te quedó de los vegetales, así es que vamos a seguir. Estos contenedores están tan increíbles, la verdad, aquí puedes guardar tantas cosas, bueno, se supone que son hechos para revistas, pero miren qué hermosos colores para poder guardar tus toallas en el baño, hacer una decoración bonita, puedes poner flores también allá adentro, productos también para el cabello, muchísimas cosas, los podemos ver en varios colores, y también combinar con algo así para los cajones, por ejemplo, aquí yo guardo mis cosas de Bath & Body Works, no sé, ya sea todos los gel antibacterial, en coordinación con este estilo, así es que me parece increíble. Estos son contenedores para snack, para poner snacks, vean, puedes poner ahí adentro para llevarte al trabajo, no sé, vegetales, cacahuates, papitas, o cortar, no sé, cosas chiquitas, frutas, no lo sé. Así es que todo esto por un dólar veinticinco centavos, bueno, todo va a estar al mismo precio, ok, pero bueno, los tienen en ese color, o en gris también. Estos contenedores la verdad no pareciera ser de aquí, están extremadamente lindos, parecieran ser más caros, porque algo así en otras tiendas te salen hasta en cuatro o cinco dólares. Y qué me dicen de este estilo, todo en metal, en color dorado, se necesita solamente una muy buena imaginación para saber qué hacer con todo esto. Estoy en otra área del Dollar Tree y estoy viendo muchísimos coladores y vean cómo sirven, estos sirven tanto y miren el tamaño que tienen. Y les voy a decir que están muy resistentes, no son de plástico así barato, me encantaron. Aquí arriba vemos cosas para pizza, cosas para pizza, es un molde para meter la pizza al horno. Y esto siempre funciona, siempre sirve para hacer algo, no lo sé. Así es que sí, están surtidos el día de hoy. Las tazas medidoras solamente por dólar veinticinco, están excelentes porque vienen de muchos tamaños, como pueden ver. Las espátulas también, todo lo que es de cocina tienen bastante el día de hoy. Estos recipientes me llamaron mucho la atención, si pueden ver, que son para mezclar. No sé, así como que echas tu leche y algún otro ingrediente de chocolate en polvo o algo y puedes mezclar y llevar contigo. Hay muchas cosas nuevas el día de hoy aquí, de verdad. Esto es para poner la mantequilla o es un portamantequilla, miren. Y honestamente por un dólar veinticinco centavos, que antes yo estaba acostumbrada a decir un dólar, pero bueno. ¿Y estas qué son? Ay, son cucharones así para servir. Wow. ¿Saben que estas cosas hacen falta en la vida? A veces no pensamos, pero de repente que necesitamos, por ejemplo, echarle agua. Yo no tengo para echarle agua a mi olla directamente, así arriba de la estufa, que haya una salida de agua. Así es que uso este estilo para poner agua aquí, luego se la echo a mi olla. Así es que tienen varios colores, más bien dos. Y estas tazas medidoras están excelentes, miren. Yo creo que de estas sí me voy a llevar dos. De hecho me voy a llevar tres porque le voy a mandar una a mi mamá. Está súper, súper. Una fibra para limpiar sobre todo el acero inoxidable. Les queda, ha de estar muy bueno esto porque nada más les quedan poquitas, miren. Estaban todos llenos y ya no. ¿Qué les parece? ¿Las han probado? Esto es para cortar ajo o para presionar o comprimir el ajo y que salgan pedacitos. Y realmente algo así te sale mucho más caro en otro lado. Así es que dólar y un cuarto está súper también. ¡Qué divertidas las plumas! Sí son plumas, sí, sí son. ¡Ay, qué divertidas! Tienen solamente en dos colores, pero normalmente vemos de más. Esto me gustó, no sé por qué. ¿Y aquí qué hay? Ah, un rascaespaldas, pero yo no sé qué tanto te voy a rascar porque está bien suavecito este silicón. Sin embargo, bueno, ahí se los muestro. Y estas libretitas, cómo me gustan, miren. Sí que están fantabulosas y tienen de varios. Tú no vas aquí. ¿En dónde dejaste a tu mamá? Hay que buscarte un lugar. Bueno, aquí van a ver puras libretitas. Tienen muchos estilos. Cuadernitos para anotar. Palomitas. ¿Alguien quiere palomitas? Si tú de dónde saliste, ya lo vi. Ahí te vamos a poner a un lado. Así es que, bueno, nos dan tres bolsas de palomitas. De esta marca. Algunas tienen más mantequilla que otras. Cuestión de buscar. Hay muchas personas que les gusta venir al Dollar Tree solamente a comprar su mandado. Las cosas que necesitan para la casa. Así es que nos dan un jugo. Y es, ¿cuánto sería? Como un poquito más de un litro. Contiene vitamina C al 100%. Y este está súper bien para comprarlo por ese precio. Y aquí nos dan un paquete mucho más grande. O un envase mucho más grande. De hecho, aquí son dos galones o medio galón. 1.89 de litro. Vean. Y tenemos de vinagre de manzana. Y aquí tenemos también de uva blanca con durazno. Y esta con fresa. Estoy viendo qué contenedores me llevo. Porque saben, están excelentes para guardar la comida que nos queda del día. O si quieres servirte un mega cereal, aquí te lo puedes servir. Y tiene tapas de este estilo. Para que salga el vapor, miren, de este lado. Así es que viene en redonda, viene cuadrado. Y también estoy viendo por ahí que viene rectangular. Es un poquito más chica que una caja de zapatos. Pero me encantaron las tapas. Ah, me faltó decirles que estos contenedores son libres de BPA. Los puedes meter al dishwasher o al lavavajillas. Los puedes usar para congelar también. Y sirven en el horno de microondas. ¿Verdad que están súper bien con sus tapitas? Estos platos por $1.25 están súper bien. Así transparentes, pero medio ahumaditos. Se verían tan bonitos. Así ya arreglados en una mesa con mucho color. Unas florecitas. ¿Y qué les parece estos en azul por el precio que tienen? Qué lindos están. No sé, muy artesanales. Miren la parte de la orilla. No sé, a lo mejor se encontrara el complemento de los coquitos. Como le decimos en Torreo, los coquitos. Miren este en color blanco. Ahí puedes hacer muy bien y perfectamente bien una vajilla. Porque sí tienen de todo. De hecho, ahí están arriba en gris también y muy buen tamaño. Estos sacudidores son lo máximo. Creo que ya se los había dicho anteriormente. Que recomiendo tanto, tanto usar. En vez de, bueno, también puedes comprar de los otros. Que le cambias el refill. Le cambias también la parte de arriba. Pero por $1.00. Bueno, yo les sigo diciendo $1.00. Aunque esté un poquito más caro. Pero sí me voy a llevar $4.00. Porque no se imaginan qué excelente salen estos para sacudir. Quitan toda, toda, todo el polvo, la grasa, todo lo que tengas. Ahora, estos también están súper. Es el mismo material, si se fijan. Pero son chiquitos. Y con esto también puedes sacudir la computadora. Cosas que se llenan de tierra. Cerraflorecillas, no sé. Así es que de este me voy a llevar dos. Porque a mi mamá siempre trato de mandarle algunas cositas de aquí. Y estas son cosas prácticas del Dollar Tree. Vaya que estas fibras son de marca. Y cuál será la diferencia entre el azul y la... Bueno, esta no deja rayones. Dice que esto puedes limpiar todo lo que tú quieras. Y no va a dejar rayones. Así es que tenemos varias opciones. Y nos dan cuántas fibras. Nos dan tres, miren. Por $1.25. ¿Qué les parece? Y aquí cuántas. Dos. No sé cuál será la diferencia. Creo que este es de uso rudo. Miren, ahí lo dice. De hecho, estoy leyendo de uso rudo. Y este no va a dejar rayaduras en nuestras sartenes. ¿Saben? Hay una marca muy parecida. O el material es muy parecido a este cuadrito. Nada más que viene en forma como de carita. Les voy a dejar cómo se llama. Y sale caro. Sale casi en $4. Así es que aquí en el Dollar Tree me encuentro algo muy similar. Que no tiene carita. Pero es un cuadrito. Y sirve igual. Y está excelente en precio. Y aquí hay más esponjitos. Vamos a probar esta. A ver qué tal. ¿Qué les parece? Estos contenedores para arreglar el hogar. Para organizar el baño. Vean nada más. Aquí pusieron uno de modelo. Pero realmente así es como son. De hecho, este es el que estamos viendo aquí. Si no te gusta en rojo. Vean nada más en este color azul. Qué bonito. Sí que tienen bastante de este tipo de esponjas. No sé, pero bastante. Estoy viendo por todos lados. Y saben, a mí me gusta mucho lavar platos. No sé ustedes, pero yo prefiero lavar mis ollas a mano que meterlas a lavavajillas. No sé por qué, pero lo disfruto muchísimo. Así es que bueno, aquí encontramos todo esto muy barato. Lo crean o no, esto es algo que la gente busca mucho en el Dollar Tree y no han podido encontrar. También para venir a estos lugares necesitas estar buscando y visitando tal vez varios de ellos. Esto tiene un adhesivo en la parte de atrás y chequen. Imagínense poder arreglar tu propia cocina o la parte de atrás de la estufa o alguna parte de tu casa que simule ser ladrillos. Miren, ahí está un ejemplo de cómo se vería. Bueno, pues aquí te da las instrucciones de cómo lo vas a hacer y tienen solamente este modelo. Aquí está de hecho, miren. Qué bonito quedaría, pero por lo que veo, tienen más modelos que ahorita no estoy viendo, pero en muchos lugares hay. Todos son los mismos. Hay que tener mucha imaginación para hacer esto, la verdad. Oh, wow, tienen este tipo de mascarillas. No son médicas. Dice ahí que no son para uso médico, pero pues me imagino que para lo que estamos ahorita atravesando, muchas personas a lo mejor sí la pueden usar. Y me gusta ver esto porque saben a veces cuando yo pinto, que me gusta mucho salir al patio a pintar con spray, que es mi aburro de que algo sea de un color u otro. Utilizo de este estilo pues para que no me moleste la pintura. Todos estos son para ponerle al volante de tu carro y pueden ver que vienen muchos colores, muchos estilos. ¿Les gustan? Son chiquiturritos, pero me imagino que ya se estiran, sobre todo cuando hay frío, así en las mañanas, si necesitas poner algo así calientito. Este es aromatizante para carros con aroma a bubblegum. Wow. Esto lo quiero probar. Se supone que son wipes, son como toallitas húmedas que vienen en un contenedor. Realmente el contenedor mismo está excelente. Nos dan 160 y son para vidrio. Aunque yo utilizo mi ácido hipocloroso para eso y luego les voy a mostrar cómo lo hago. Pero quiero probar a ver qué tal funciona. No sé qué tal funciona. Es más, no sé si me lo voy a llevar, pero puedes limpiar espejos. Dice aquí ventanas y no te deja rayaduras. Y la verdad sí te dan bastante. No lo sé. ¿Alguien las ha probado? Vean estas calcomanías de ositos koalas. ¿Ya vieron? What? Si son ositos koalas o son perritos. Entonces, a ver, díganme por favor. Bueno, en mi mundo, en mi visión, en mi cerebro parecieron ositos koalas. No lo sé, pero están tan bonitos. Y miren, un paquete entero. Están súper premium, muy lindos. Aquí abajo hay más calcomanías. Uy, mucha gente utiliza estas para hacer muchos diseños en su celular. Aquí están al relieve. ¿Qué les parece? Vean estas otras. Guau, tienen tantas cosas para hacer manualidades aquí. Es increíble. Les digo algo. Estas velas huelen desde que entras al pasillo. No les voy a decir que la tienda. Y es muy de esperarse, pues contiene canela con manzana. Y es un aroma muy invernal, muy que se puede usar en toda ocasión, ¿verdad? Pero aquí la gente lo usa mucho, sobre todo en el invierno. Huelen delicioso. Así es que por un dólar, sigo diciendo un dólar, pero ya es dólar veinticinco. Pero miren toda la cantidad que tienen, muchísimas. Y aquí hay otra de frutos rojos. No sé qué tal esté, pero esta sí como que no huele mucho. No, esta sí no huele mucho para que vean. Pero esta es de manzana con canela, sí. Quiero que vean estos abanicos. Voy a tratar de abrir uno para que lo vean. Porque están tan bonitos. Yo los he usado cuando salimos así de vacaciones. Y no llevarme algo que se vaya a perder. Vean esto. Y abanican muy bien. Están excelentes todos los modelos. Así es que vamos a ver. Quiero que vean estos alajeros en forma de corazón. Guau. Ya habíamos visto algo similar hace mucho tiempo, pero eran redonditos como macarrones, si recuerdan. Y bueno, los colores están geniales ahí como lo pueden ver. Sobre todo este en color verde. Así es que lo abres y miren. No les gustaría recibir así algo chiquito ahí adentro. No sé, hasta el puro alajerito es tan bonito para hacer un regalo. Esto lo utilizan muchísimo para hacer manualidades, algodón, a este lado. ¿Qué más tienen? Guau, de verdad que tienen tantas cosas para poder hacer manualidades, cosas nuevas, no lo sé. Y aquí están las piedritas. Y te dan bastantes. Antes te dan bien poquitas y ahorita sí veo que sí te dan muchísimo. Miren, este tipo de piedrita que tiene como brillitos está súper. A ver, qué lindas. Miren, este tipo de piedrita que tiene como brillitos está súper. Miren, este tipo de piedrita que tiene como brillitos está súper. Estas cajitas yo las utilizaría nada más para adornar un cuarto. Miren qué lindas se ven. Y bueno, mucha gente le ponía ahí regalitos, les pone tarjetas de regalo simplemente. O las usa para decorar o hacer algún tema para alguna fiesta. Y las podemos ver también en color rosa, en color azul, en diferentes tamaños. Es lo que me gustó. Qué lindos están, ¿no creen? Son listones así como para hacer en un baby shower. De hecho, te venden las bolsitas para llenar de dulces. No sé si te vendan los dulces. Me imagino que sí. Pero estoy viendo muchas cosas de fiesta, muchos listones. Esta bolsa que no va ahí. Pero miren qué linda. Vean esto. Es que de cerca se ve y se aprecia un poquito más. Y estas son como burbujas. Sí, son burbujitas de jabón. Wow. Son 12 clips y están chiquitos. Me encantan porque a veces nada más me agarro el puro fleco. Así es que uno de estos me voy a llevar. Pero estamos viendo, wow. De hecho, estos cepillos los tienen bien selladitos. Están súper bien. Muchas ligas, muchas cosas para el cabello. Y honestamente, los precios están increíbles. Miren, aquí te dan 100 ligas por el dólar 25. Y hay personas que sí me piden que muestre cosas para hacer manualidades. Por ejemplo, todo esto que sería una manualidad muy rústica. Miren, junto con los algodones. El paquete contiene tres piezas. Pero cada pieza contiene como cuatro algodoncitos más o menos. Tienen cositas tan bellas para manualidades. Y este pajarito, miren, todo gliteriano. No sé, hay en otro color. Sí, estoy viendo en otro color. Miren. Pero está al revés. Miren qué cosa tan bella. Miren, qué lindo que está. Lindo. Este, por ejemplo, es de colita azul. Y el de abajo está todo dorado. Ay, picarol. Y saben que yo me encuentro en Luisiana. Así es que vamos a encontrar este tipo de máscaras para Mardi Gras o bien el carnaval que se nos viene encima. Los colores, los colores, luisianescos. Miren, de Saints, arriba Saints. Y la gente aquí sale a los festivales. La verdad, no sé qué tanto vayan a hacer. Pues, por cuestiones que ya sabemos. Pero se pone tan bonito. Si algún día tienen la oportunidad de venir a New Orleans, estaría súper ya que pase todo esto. El poder disfrutar y ver de los carros alegóricos que salen con tantas cosas y avientan tantas cosas. Dulces, frutas. No se imaginan. Sobre todo este tipo de beets. Cuando te paras en la calle donde hay carnaval y pasa, sales con bolsas y bolsas de todo tipo de estos beets, de estas perlitas. Y no podía faltar lo de Easter, todos los colores pastel que ya vienen. Los pollitos de Pascua, los huevitos más bien de Pascua. Miren estos colores. Qué lindos están, vean. Donner Tree tiene cosas bien bonitas, ¿verdad? Que sí, miren este color lavanda. Y son malvaviscos de pollito, miren. Y el color azul, miren qué lindos. Ay, el color azul está fantabuloso. Ponte bien, ponte bien. Y con eso se viene el verano. Y para el verano necesitamos unas buenas chanclas. Las chanclas voladoras que nos hicieron sufrir a muchos de nosotros, ¿verdad? El terror entero. Hasta dientes le salían a las chanclas. Pero hey, la verdad por un dólar está excelente. Miren estas de limón. A veces hay personas que se los compran aquí y los mantienen en su carro o en su bolsa por si pasa algo. Nunca sabes, a lo mejor llueve y necesitas quitarte tus zapatos buenos y usar unas chanclas así. Unos flip-flops, así se llaman realmente. Así es que sí que tiene de muchos estilos. ¿Cuál es su favorito? Uy, a un lado me encontré los accesorios que se ponen en los flip-flops. Vean, tienen corazones, limones y creo que nada más es todo lo que tienen. Aquí hay unos tiburones. ¿En dónde van? Ah, este dice love. Miren qué lindo que está. Ok, son como unos clips que van en esta parte, me imagino, en medio. Pero qué cosa tan linda. No había pasado por este pasillo. Miren esto. Es una cosa chiquita, pero no importa. Ya sabremos qué hacer con esto. Hay personas que hacen maravillas. Tienen en morado, en azul, en amarillo, en rosa. Todo para jardinería, vean. ¿A quién de aquí le gusta la jardinería? Por favor comenten y me dicen. Vean, estos los puedes enrollar en tu árbol para que parezca una rana, una lagartija. Que así el sapo feliz se lo vas a tener enredado. Vean esto. Wow, dos por un dólar. Sí que tienen muchísimas cosas. El día de hoy están bien surtidos. Esto es algo que me encanta hacer cada primavera. Es hacer el néctar. De hecho, yo lo pido por Amazon. Y me encanta porque es un néctar que tiene vitaminas para los colibrís. Pero aquí puedes comprar los contenedores muy fácilmente. Miren, y sí te duran. Y la verdad, está excelente por ese precio. Creo que aquí arriba está el néctar y tú lo preparas. Yo lo compro ya a líquido. Ya está hecho. Pero bueno, aquí ya te hacen la vida bien fácil. Así es que pues sí les quería mostrar. Honestamente, las tarjetas van de mejor a mejor. La verdad, porque antes las tarjetas de Dollar Tree eran muy sencillas. Pero aquí estamos viendo que están bien elaboradas. Se los muestro. Y la verdad, ya contiene el sobre. Miren este qué bonito. Este está lindo también. Vamos a ver. Ay, ¿estos saben qué? Hay muchas personas, de hecho, cortan la parte de enfrente cuando ya recibieron la tarjeta. Y lo usan para decorar algún cuaderno o algo. Creo que estos son como para poner globos. Para que pesen los globos y no se iban volando. Pero están tan bonitos que yo los usaría también como adorno así de escritorio. No sé. Miren nada más. Y sí que tienen muchos. Y todos tienen una rosa. Y esto sí es como para hacer una fiesta y poder decorar en tu fiesta. O simplemente el área de cocina. Todo de San Valentín. Qué bonitas fechas, ¿no creen? A ver, cuélgalo bien. Cuélgalo bien. Que no se te pase. Y bueno, aquí hay otros colores. Este dice Love. Qué detallistas son aquí, la verdad. Me encanta todo esto. Ya con esto me despido. Ya es hora de irnos. Y en la sección en donde está todo lo de San Valentín para hacer manualidades. Vamos a encontrar muchas cosas. De hecho, aquí abajo me estoy encontrando con este tipo como de pellón para hacer coronas. Miren esto. Qué súper simpático. Ya tengo que pagar lo que me estoy llevando. Porque si no, no voy a alcanzar a hacer lo que tengo que hacer. Miren esta, qué linda. Para poder poner unas flores a un lado. Miren esta hermosura. En fin, pues que estén muy bien. Muchísimas gracias por verme. Por estar en otro video. Por compartir. Vean esto. ¿Qué? Ay no, yo de estos sí me voy a llevar. Me voy a llevar dos. Porque, y luego no sé qué hacer con ellas. Pero están tan bonitas. Y esto ya no lo encuentras después. Así es que miren. Les voy a mostrar todo lo que llevo. Este es mi carro. Si quieren que les haga un review de todos estos artículos que me estoy llevando. Estos sí se los recomiendo al 100%. Nos vemos en otro video más. O no. Todavía no. Quiero que vean las bolsas que tienen. Para dar regalos de San Valentín. What? What? Wow. Vean esto. Esto. Es que no me puedo ir así. Sobre todo estas literianas. Miren esto. Y están grandísimas. Vean esta de abajo. Wow. Esta. Ok. Si no, aquí me quedo eternamente. Nos vemos después. Bye, YouTube.